Buenas tardes a todos cracks, sean bienvenidos a un video mas de Clash of Clans Y bueno pues acompáñenme a tratar de llegar a Liga Campeones No en este video, pero si justamente el día de hoy Espero, espero, espero realmente llegar a Liga Campeones el día de hoy Tengo ya una posima activa, de hecho este video ya lo había empezado a grabar Pero tuve algunos problemitas ahí Y de hecho, ya tengo todos los edificios de defensa en menos de un día De que subí a TH10, ya tengo las Torres Infernales Ya tengo la Ballesta aquí, ya está mejorando a nivel 2 Tengo Laboratorio ya a nivel 8 Estoy ahí mejorando a las Valkirias a nivel 5 Tengo ya el Castillo de Clans a nivel 6 Ya puedo pedir ¿Cómo se llaman? Máquinas de asedio Y bueno, voy a tratar de juntar la mayor cantidad de recursos en este video Para empezar a mejorar una Torre Infernal y un Campamento Lo voy a hacer de esa forma Primero una Torre Infernal, después un Campamento Después otra Torre Infernal y después otro Campamento Y así Hasta que tengan los Campamentos y las Torres Infernales al máximo Bien, vamos a comenzar con el video Y vamos a empezar a hacer ataques guapos para tratar de llegar a Liga Campeón Ahorita soy en Maestro 2 Y bueno, necesitamos ¿Cuántos trofeos tenemos ahorita? 2.875 Necesitamos ahorita prácticamente 125 trofeos para llegar a Maestro 1 Y de ahí nos faltarían 300 No, perdón, 200 trofeos más Entonces en total nos faltan 325 trofeos para estar en Liga Campeones Bien, vamos a darnos Espérate, es que no sé si los héroes los tengo disponibles No, no, esperen, si ya los tengo disponibles Es que les comentaba que el video ya lo estaba grabando anteriormente Y bueno, ya están disponibles los héroes Vamos a buscar algún rival que me dé 30 copas ¿Por qué estoy buscando rivales que me den 30 copas? Porque estoy tratando de hacer nada más 2 estrellas Y con 2 estrellas ya me valdría Bueno, ya me darían realmente 20 copas Entonces busco ahorita rivales con Bueno, al menos que me den más de 30 copas Para así, pues asegurar las 2 estrellas Y que me den Pues, ¿cómo les digo? Que me den... Uy, 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 uy Este rival me llama mucho la atención Entonces, vean Mi estrategia es hacer 2 estrellas Y me darán No las 33 copas Sino me darán Nada más y nada menos que 20 copas 20 o 21 copas Porque Lo que tengo entendido Bueno, por lo que yo creo saber Es que una estrella Supongamos Son 30 copas Si yo nada más hago una estrella Me dan 10 copas Si hago 2 estrellas Me dan 20 copas Si hago 3 estrellas Me dan las 30 copas De esa forma Es como he estado Observando Que lo hacen De verdad Yo no lo sabía Sinceramente Y que soy muy honesto No sabía Este tema Bien, vamos a meter los copas Por aquí Bien, bien, bien Bien, bien Y vemos pecas Por acá Demos hechizo De furia De este lado ¿Por qué no? Y aquí vamos La habilidad del rey Bien Nada mal Nada mal Y vamos 35% De destrucción El ayuntamiento Ha caído Y bueno Y ahorita Se los voy a mostrar Para que ustedes Observen Lo que les digo Uy, uy, uy Mi reina arquera Tiene que ganar Y ganó Perfecto Bien Bien, bien, bien Perfecto Vamos allá Vamos allá Yo creo que mi reina arquera Se la puede Lo puede hacer ella Uy, necesita ayuda La habilidad No la activamos No se activa automáticamente Lo cual es ventaja Bien Vean Llevo 66% 67% De destrucción Y ahorita les voy a Bueno, les voy a Hacer la observación De lo que les contaba Al respecto de las copas Espérame ¿Qué pasó? No, 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 no Ay Joder Me lleva Yo aquí Oprimiendo los botones Que no tengo que oprimir Regresamos al combate Rápido, rápido, rápido De verdad Regresamos al combate Joder Me lleva Es que si no regresaba Al combate justo a tiempo Vean La terminé cagando Ni siquiera había puesto Ay De verdad De verdad Dios A ver Es que la furia Me hubiera venido Súper bien Ahí en este Con las curanderas ¿No? En donde Se activó la furia Pero bueno A ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer todavía? Tengo todavía La habilidad de la reina Bien Podemos derribar El almacén De elixir oscuro Perfecto Ay No me lo puedo creer A ver Como les comentaba En total Me daban 33 copas Y hacía El 100% Pero como nada más A que dos estrellas Nada más me dieron 22 copas Eso yo no lo sabía Hasta apenas De verdad Hasta apenas Que empecé A empezar a subir copas Me empecé A percatar De esta cuestión Porque realmente No lo sabía Hasta apenas Bueno Primer combate Ganado Nos llevamos 22 copas Y nos llevamos Pues bastante recursos Nada mal Necesito 4 mil 800 No 4 millones 800 mil De oro Y necesito Prácticamente 4 millones De elixir Para mejorar El campamento A nivel 8 La mejora dura 3 días 4 horas Y esta mejora dura Ok A ver 4 días Y 9 horas Bien Nada mal Y bueno Como pueden observar También ya estoy Anivelando Las nuevas defiendas Que me dieron Tanto como la torre de arquera Ya está a nivel 8 Ahorita mejorándose A nivel 9 Y El cañón A nivel 8 Mejorándose A nivel 9 Las voy a mejorar Al par Y ya empezaré A mejorar Después de eso Los cohetes de defensa Que me interesan bastante Me interesa bastante Mejorar los cohetes de defensa A nivel 8 Y bueno Allá vamos No sé cuánto tiempo Me voy a tardar En esto Pero Espero que no Tanto tiempo De hecho Aquí Acaba la mejora De la ballesta A nivel 2 Y Enseguida Va a nivel 3 Quiero emparejar Toda la aldea Y ya después De eso Que termine El potenciador De Bueno De estas mejoras Que nos dieron Por subir De ayuntamiento Estos 5 días Voy a empezar A mejorar Nuevamente A los reyes Hasta full De verdad Lo voy a empezar A mejorar A nivel 40 Lo más pronto Posible Y bueno Ya estoy ahí Juntando El elixir Necesario Y bueno Vamos a buscar Nuevamente Otro rival Espero de verdad Llegar sinceramente A las 3200 copas El día De hoy Voy a hacer El mayor esfuerzo Por lograrlo Y bueno Vamos allá Buscando rivales Que nos den Bastantes copas Como pueden observar Es que las torres Inferno Están en Único Esto me Me jodería Bastante Pasamos Porque como Las torres Inferno Están en Único Pues No No puedo Realmente No creo Sinceramente Llevarme Dos estrellas Bien De verdad En el paso Buscando un buen Ratito Rivales Que tengan Su Ayuntamiento No tan Protegida Vean Yo creo que Este rival Si me valdría Atacarlo Puedo Entrar De este lado Infiltrar A los rompemuros Por acá Y así Como la Torre infernal Está en multi No me perjudicaría Tanto Y pues Así Podríamos Incluso Con la reina Arquera Destruir El ayuntamiento Lo que me interesa De verdad Bien Vamos allá Sacamos a La reina Arquera Sacamos Las Curanderas Bien Bien Nada mal Empezamos a meter Nuestras tropas La reina De seguir Se ha activado Espero que Caigan Bien La cuestión Es que No estoy Utilizando Ahorita De momento Me lleva Me lleva Me lleva Reina Arquera Por favor Ataca Ay no puede ser Perdí Todas mis Curanderas Ay no sé Si me voy a hacer El 30 El 50% Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Vamos allá El peca Es la esperanza De México No lo puedo creer No lo puedo creer Vean Solamente hice Una estrella Entonces Como nada más Hice Una estrella No me van a dar Las 20 copas Que me estaban dando Al principio Solamente me van a dar Eh 10 copas 10 copas Por solamente Tener una estrella De verdad Es que Esto no lo sabía Sinceramente Vean Solamente 10 copas Por una estrella Ay es que Dentro de mi cabeza La idea Es diferente Pero cuando Ya estoy Atacando La idea Se plasma De otra forma Entonces no sé Qué pasa Estoy tratando De De pues Acoplarme Al ayuntamiento 10 Porque el ayuntamiento 9 pues si Lo planeaba Fácil Pero el ayuntamiento 10 ya es Un poco complicado Por las torres Infernales Me estoy Tratando De acoplar A esas torres Infernales Y pues Prácticamente A veces Taco Ayuntamiento Nivel 11 Entonces el Águila De artillería Me jode Bastante Pero bueno De momento Vamos bien Vamos Bueno Todo va bien Todo va bien El oro Va Como debe de ir Va subiendo Por ahí Vamos a hacer El último combate De este video Espero tratar De sacar Al menos Dos estrellas No solo una No solo una Sino dos Estrellas Y pues Con esto Terminamos El video A ver Bien 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 Nada mal Perfecto Bueno Vamos a seguir Con este video Espero de verdad A ver Cuanto tiempo Me queda De La pócima Me queda Media hora De la pócima Tengo media hora Para subir 100 trofeos Más Yo creo que Hasta en menos De media hora Lo puedo lograr Si es que Llego a hacer ataques Como les mencionaba Que me lleve Dos estrellas Y Obviamente Atacando Aldeas Que me den 30 copas Es que Me estoy enfocando Ahorita mucho En estas aldeas Estas torres infernales Están en multi Me está llamando La atención De verdad Yo creo que Voy a atacar Esta aldea Vamos a ver Voy a meter A La reina arquera La están atacando A full Metemos Un bombardero Me lleva Y lo terminan Por Vean esto Mis bombarderos Están saltando Como Como no me gustaría Que saltaran Me lleva Castillo de clan Sale Un dragón Metemos curación Metemos curación Metemos Este Metemos Hechizo de hielo Perdón Me quedo un poco Me quedo un poco callado Por lo que estoy viendo Estoy tratando Obviamente De que todo Salga bien La reina arquera Ya está atacando El ayuntamiento Lo cual Me vale Perfectamente Vamos a meter Aquí Arqueritas Para que empiecen A hacer Daño por ahí Y empiecen A molestar Bien Me lleva Me lleva Bien Las curanderas Están curando Al rey Bárbaro Lo cual Está súper bien Porque así El rey Bárbaro Aguantaría Más Bien 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 Por favor Curanderas Hagan su chamba No dejen morir Al rey Bárbaro De verdad Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Por favor Reina arquera Destruye Esa Esos cohetes De defensa No lo puedes No puedo creer De verdad Destruyen El Los cohetes De defensa Y justamente Mi última curandera Termina por morir Uy 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 Que pasa ahí Que pasa ahí Bien Yo creo que hasta aquí Nos terminamos Por salir Porque bueno No quiero que mis Héroes reciban Más daño Bien Salimos Nos llevamos Veinte copas Y bueno Nada mal Es lo que estoy Haciendo Últimamente Atacar Aldeas Que me den Más de Treinta copas O treinta copas Llevarme Dos estrellas Y que esas Aldeas me den Veinte Trofeos Nada mal De verdad Bueno Gracias Sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Creo que todavía No me alcanza No Todavía no me alcanza Pero Pero No me quiero ir De esta forma Tengo aquí Recursos guardados No No pues si me tengo Que ir de esta forma Espérame No 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 Tengo aquí recursos Si no me recuerdo A ver Si Mil de oro Y mil de elixia Nada mal Nada mal Bien Mejoramos Campamento Y mejoramos Una torre infernal Pues ahora si Sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima Sin más Good bye Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo